Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alejandro Sandoal, soy director de educación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y en esta ocasión me es grato darles de su conocimiento una próxima actividad importante que tendremos el día 22 y 23 de febrero. Tendremos un taller sobre igualdad y no discriminación Este taller está dirigido a servidoras y servidores públicos en el Estado y también a miembros de las organizaciones de la sociedad civil y también a público en general interesado en el tema de igualdad y no discriminación. Este taller lo vamos a realizar junto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED, que es esta institución federal que promueve acciones de política pública en pro de la no discriminación y generar acciones de igualdad. En tanto, en Oaxaca queremos introducir este tema, ya lo hemos venido trabajando en otras ocasiones como Defensoría, pero ahora queremos igual dar nuevas herramientas. Queremos sensibilizar de manera más directa, obvio, desde la perspectiva de derechos humanos a personas, servidoras y servidores públicos que están en contacto y que trabajan con grupos en situación de desigualdad. Es decir, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, TTIQ y también personas afrodescendientes y personas que estén trabajando con personas mayores. Generamos en este taller un espacio de análisis, un diagnóstico sobre las acciones también de política pública que están realizándose o bien están siendo omisas en el Estado. Y también otro tema va a ser la introducción o la aplicación del derecho internacional para prevenir y sancionar la discriminación. Por lo tanto, están todas y todos invitados a estar expectantes y a estar dándole seguimiento a las actividades que tenemos como Defensoría y que en esta ocasión es el tema de igualdad y no discriminación.